¡Que te ha salido un hombre en el bancal! ¡Mala suerte! Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? Arrancarlo y trasplantarlo. Te voy a morir en el cambio, pero no estás perdida. No hay lo que te pongo el hombre, ¿eh? Te dejes que la tierra seca. ¿Pero qué dices? Mira la asma. Es tan guapo. Pues dale, no tienes que arrancar. Mejor ahora que todavía no habla. Luego dan más guerra. Dice, te hace más gratis que te toma, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!